...de cada uno de ustedes, esta rueda de frente ya no, que apoya las aspiraciones... ...nosotros hacemos un llamado al sector de fe, a todos los hombres y mujeres que aman a Dios y que componen las distintas denominaciones de iglesias que profesan la fe común cristiana a cerrarle el paso con nuestros votos en las urnas este día 5 de julio a los enemigos de la patria, de nuestra fe y de nuestras buenas costumbres, votando masivamente por el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, ya que ha sido demostrado a través de los años en los distintos gobiernos que ha encabezado el partido de la liberación dominicana, la defensa de estos valores y no solo la defensa sino la preservación de estos valores y la defensa de nuestra nacionalidad. El movimiento de acción democrático cristiano en la representación de su comité ejecutivo en esta mañana, venimos con una posición totalmente clara, el cual tiene una estructura a nivel de las 32 provincias y sus municipios y aquí nosotros hemos traído un banco de datos de más de 100 mil personas que tenemos como movimiento para motivar que esas personas vayan el día 5 a votar por el progreso, a votar por un hombre sencillo, por un hombre humano y un hombre que respeta a la familia. Nosotros le hacemos un llamado, un llamado al pastorado nacional para que le den un voto de castigo a el PRM por ser un partido abusador, irrespetuoso y que no cree en los principios y los valores cristianos.